El nuevo MacBook Air de Apple redefine los estándares de la línea, fusionando potencia, elegancia y portabilidad. Estas son sus características más destacadas. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Diseño renovado. Apple no escatima en diseño y el MacBook Air es testimonio de ello. Con un peso de 1,51 kg, este ultraligero portátil luce un elegante chasis de aluminio hecho de materiales 100% renovables. Su estructura robusta y redefinida es ideal para el usuario moderno en movimiento. Tiene una visualización premium. Este modelo cuenta con una sorprendente pantalla Liquid Retina de 15,3 pulgadas que ofrece colores vibrantes y detalles precisos. Con una resolución de 2880 x 1864 y la tecnología True Tone. Se adapta a cualquier necesidad profesional, especialmente en diseño y edición. Tiene un rendimiento inigualable gracias al innovador Chip M.2. Las tareas se ejecutan con fluidez, logrando hacer hasta 1,4 veces más rápido que su antecesor. En cuanto a su teclado y seguridad, el teclado es el Magic Keyboard, que cuenta con una retroiluminación individual en cada tecla. Mientras que el sensor Touch ED proporciona una capa adicional de seguridad. El trackpad for Touch ofrece un control preciso, mejorando la interacción con el dispositivo. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde encontrarás siempre con la mejor oferta. En cuanto a la calidad en comunicación, las videollamadas y chat adquieren un nivel profesional con la cámara FaceTime HD de 1080p y 3 micrófonos con tecnología Beamforming direccional. En cuanto a su experiencia auditiva, el sistema de 6 altavoces con cancelación de fuerza para los woofers brinda una experiencia sonora inmersiva. Compatible con Dolby Atmos y con el distintivo audio espacial de Apple. Este MacBook garantiza la máxima calidad de sonido. En cuanto a autonomía, con una batería optimizada y una duración de hasta 18 horas de reproducción multimedia, este portátil es perfecto para aquellos días largos y productivos. En cuanto a la conectividad de vanguardia, tiene el Wi-Fi 6, el Bluetooth 5.3, además este MacBook Air cuenta con los dos puertos USB 4 Thunderbolt, un puerto de carga MagSafe 3 y una toma para auriculares. Aunque no incluye un puerto RJ45, los adaptores disponibles solucionan fácilmente este aspecto. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Presentamos la reciente gama Asus Vivobock Go E15, equipada con una brillante pantalla de 15,6 pulgadas que incorpora un panel IPS y una certificación TUV diseñada específicamente para reducir la exposición a la luz azul. Ese modelo resalta con su teclado totalmente retroiluminado, una cámara HD con una pestaña de privacidad para mayor seguridad y un sonido de calidad superior gracias a Sonic Master. Además, con el procesador AMD Ryzen 5 7520U, asegura un rendimiento óptimo para las tareas cotidianas, junto con conexiones ágiles y viene preinstalado con Windows 11 Home. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Exploramos este portátil de Asus, que llama la atención por su bisagra plana y flexible de 180 grados y un diseño ligero de 1,63 kilogramos, perfecto para quienes están en movimiento. Su pantalla de 15,6 pulgadas ofrece imágenes nítidas con resolución Full HD y su certificación TUV. Garantiza una menor emisión de luz azul, haciéndolo ideal para la visualización prolongada de multimedia y trabajo. Entre sus características más notables, encontramos un teclado ampliado con retroiluminación, que facilita la escritura en entornos con muy poca luz. Además, dispone de una cámara HD con una práctica obturador de privacidad. Además, esto garantiza tu seguridad en todo momento. Todo esto con el sonido Sonic Master, integrado proporcionando una experiencia de audio inmersiva. En cuanto a conectividad, está equipado con puertos HDMI 1.4, USB A 3.2, USB A 2.0, USB C 3.2 y una toma jack 3,5mm para dispositivos de audio. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde puedes encontrarlo siempre al mejor precio. La experiencia inalámbrica es muy avanzada gracias al Wi-Fi 6E, que ofrece conexiones más rápidas y estables. Y Bluetooth 5.0, para vinculación de dispositivos. Además, para quienes prefieren conexiones cableadas, existe la opción de adquirir un adaptador RJ45, ya que este modelo presenta una batería duradera de tres celdas que proporciona energía constante para tus actividades diarias. Finalmente, centrándonos en el corazón de este portátil Asus, está impulsadamente por el procesador AMD Ryzen 5 7220U, con cuatro núcleos y ocho hilos, asegurando un desempeño muy eficiente. Está perfectamente adaptado para ejecutar Windows 11 Home y manejar con facilidad aplicaciones de uso diario, desde tareas de oficina hasta programas de edición y multimedia. Respaldado por su gráfica integrada AMD Radon 610M. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. El Asus ZenBook 14 OLED parece una verdadera joya en términos de diseño y especificaciones, pero como con cualquier producto, hay que sopesar las ventajas y desventajas antes de tomar una decisión de compra. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. En las ventajas de este producto está su diseño y construcción. Tiene un chasis completamente metálico y un peso ligero de 1,39 kg, que son ideales para aquellos que buscan portabilidad sin comprometer la durabilidad. En cuanto a su pantalla, tiene una resolución 2.8K WQXGA+, tasa de refresco de 90 Hz y tecnología OLED, y esto ofrece una experiencia visual realmente inmersiva. Los negros puros y el 100% de sRGB son perfectos para profesionales de la edición de fotos o vídeos y para cualquier persona que valore la calidad visual. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás siempre a la mejor oferta. En cuanto a su conectividad, dispone de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, HDMI 2.1 y especialmente con dos puertos USB-C Thunderbolt 4. El ZenBook 14 está bien preparado para el futuro y ofrece conexiones versátiles y muy rápidas. En cuanto a su audio, dispone de altavoces Harman Kardon con audio Smart Amp, que sugieren una excelente calidad de sonido, que es un complemento agradable para la pantalla de alta calidad. En definitiva, este es un portátil Asus muy premium que ofrece muchas características de alta gama, especialmente en términos de pantalla y conectividad. Y si eres un profesional creativo o alguien que valora la calidad de la pantalla y la construcción, este portátil definitivamente debería estar en tu lista de consideraciones. Y si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. ¡Gracias!